Continuamos con más información. El especialista en Derecho Internacional, Daisy Montilla, explicó los detalles tras la solicitud de activar la Carta Democrática en Venezuela. La experta asegura que la solicitud tomada por los parlamentarios ante la OEA no usurpa la facultad del Ejecutivo Nacional. Marjorie Angulo nos informa. El abogado internacionalista Daisy Montilla argumentó que la competencia del secretario general de la OEA está establecida en la Carta Interamericana Democrática en su artículo número 20 y reafirma que dicho informe que presentó la oposición ante la organización no usurpa las competencias del presidente Nicolás Maduro. Ellos están haciendo una interpretación de que la Carta solo y solo así, según la interpretación que hace el gobierno, puede activarse a solicitud del propio Estado y que tenía que haber sido el presidente de la República quien lo activara. Repito, la Carta Interamericana le da facultades al secretario general de la organización de activar la carta aún de oficio. Y lo que la Asamblea Nacional hizo ante el organismo fue presentar un informe para documentar al señor secretario sobre la situación en Venezuela. Pero el señor Almagro podía haberse dado por enterado en cuanto a lo que se denomina una noticia crímenis por un hecho noticioso saber. Y otra situación es la siguiente. No ha desconocido la OEA la situación precaria que se ha venido dando en Venezuela cuando año a año la Comisión Interamericana ha presentado los informes sobre la situación de derechos humanos, no solamente respecto a Venezuela. respecto a todos los Estados miembros y allí se arroja cuál es la situación que hay en cada uno de ellos, inclusive Estados Unidos, Cuba, pese a que Cuba está suspendida, de igual manera la Comisión Interamericana ejerce su veeduría sobre el desarrollo o menoscabo de derechos humanos en los países miembros de la organización. Montilla explicó el propósito de la Carta Interamericana e indicó que la misma busca prevenir situaciones que vulneren el ejercicio del sistema democrático. La Carta Interamericana tiene como propósito el que ese gobierno entre en funciones y se mantenga en ejercicio democrático. Y para ello además prevé allí las condiciones en cómo los Estados miembros de la OEA deben de incentivar, desarrollar los principios democráticos en una nación en ejercicio de gobierno. Hoy Venezuela se ve en una situación muy lamentable con esta crisis política que ha llevado a un desconocimiento incluso institucional. Mal podría decirse que no están dadas las condiciones porque de igual forma hay una falsa creencia de que la Carta Interamericana solo debe activarse cuando hay un quiebre del sistema democrático, entendido esto como un golpe de Estado. Ello no es cierto. La Carta Democrática tiene por intención prevenir situaciones que vulneren el ejercicio del sistema democrático en una nación. Lo que se vislumbra en razón de la propuesta que hace el secretario general de la OEA, el señor Almagro, es una condición de mediación y lo que podría proponerse incluso es una comisión que constate la situación que ha sido conocida por el secretario general. Sobre esto tenemos reservas porque de hecho la Comisión Interamericana de Derecho Humano ha solicitado a Venezuela en infinitas oportunidades la oportunidad de venir a practicar lo que se llama una investigación in situs o in locus para conocer de primera mano la situación de los derechos humanos en Venezuela. Pero para ello requiere la autorización del Estado venezolano y ello igual repite en este caso. El gobierno venezolano ha venido planteando que esa activación de la Carta Interamericana no es otra cosa que pretender la incursión militar en nuestro país. Eso no es cierto tampoco. En nada la Carta Interamericana prevé semejante cosa. Para TVT Noticias, Mar Yuri Angulo. El representante del Partido Socialista Unido de Venezuela en el Estado de Trujillo, Gregorio Briseño, manifestó su rechazo a la activación de la Carta Democrática para el parlamentario. Es una acción injerencista en contra de la nación. Nosotros del Partido Socialista Unido de Venezuela acá en Trujillo alertamos al pueblo trujillano a continuar la lucha esta vez no en defensa solo de un proyecto político como es nuestro proyecto revolucionario bolivariano, sino en defensa y en amor por la patria de Bolívar y Chávez. Hoy vemos una vez más ante el mundo se cae la careta de este gran plan imperial que usa como títere, que usa como perro de casa al secretario general de la OEA Almagro que solicita aplicar a Venezuela la Carta Interamericana de Derechos Humanos de una manera fraudulenta. Sabemos que esta carta única y exclusivamente se puede activar a solicitud del poder ejecutivo de un país. Ahora, ante la solicitud de una Asamblea Nacional traidora, de una Asamblea Nacional apátrida, de una fracción parlamentaria de la oposición que va en contra de los intereses de la patria, que va en contra de los intereses de la humanidad e incluso solicitan que se intervenga Venezuela. Le diríamos nosotros a la derecha rancia, a la derecha venezolana, que se preguntaran, que revisaran, ¿dónde están los que solicitaron la intervención a Libia? ¿Dónde están los factores opositores que solicitaron la intervención a Libia, a Palestina? ¿Dónde están? Los mataron simplemente porque al materializarse una intervención contra Venezuela, pues habrán dos realidades. Una, un pueblo chavista defendiendo de pie a la soberanía e independencia de la patria y un pueblo opositor de rodillas esperando que lo asesinen las bombas del imperio norteamericano. Teo Lara, coordinador del Partido Primero de Justicia en el municipio de Trujillo, considera que la activación de la Carta Democrática es un paso para que el mundo se entere de la violación de los principios democráticos del país. El día de ayer, un día histórico, donde el secretario general de la OEA, Luis Almagro, solicitó la aplicación de la Carta Democrática en esta instancia para revisar los diferentes hechos irregulares que han venido ocurriendo en nuestro país. 134 páginas de un informe que muestra la cantidad de violaciones en los derechos de los venezolanos, de los derechos a elegir, de la violación constante de lo que está ocurriendo con respecto a nuestra Constitución y demás problemas que tenemos en el país. El Gobierno Nacional pretende utilizar esto como un ataque a nuestro país, ¿no? Quien ha atentado contra nuestra Constitución son aquellos que no quieren entender que el pasado 6 de diciembre el pueblo mayoritariamente eligió una Asamblea Nacional. No es posible que el Tribunal Supremo de Justicia no permita que esta nueva Asamblea ejerza sus funciones. No se puede hacer una conjugación de poderes para impedir que el poder electo por el pueblo el 6 de diciembre se pueda realizar como así el pueblo lo deseó. Pero es que también no solamente son los derechos de la nueva Asamblea Nacional, sino los derechos ciudadanos que tenemos, como el revocatorio, un tema que el Presidente de la República se quiere oponer porque le tiene miedo a la voluntad del pueblo, pero es un derecho constitucional que tenemos todos los venezolanos. Venezuela forma parte de las Américas y Venezuela forma parte de convenios internacionales como el de la OEA, donde debe respetar su Constitución. Debe respetar los principios democráticos que están establecidos en nuestra Constitución, como también los tratados internacionales que hacen referencia a la materia. Lamentablemente nuestro gobierno nacional, el Ejecutivo y los demás poderes no han participado, no han actuado de manera democrática y esto tiene consecuencias. El mundo tiene que tener conocimiento de lo que aquí está ocurriendo, de las violaciones constantes que hoy son atentadas contra nuestro país, contra nuestra población y por eso es importante que esto sea. Esto no es para una invasión, esto no es para intervencionismo, esto es para que Venezuela pueda explicar por qué aquí se está violando nuestra Constitución. Cambiamos de tema, el coordinador de servicios públicos de la alcaldía del municipio de Valeria, José Gregorio Eldana, informó que este martes nuevamente el relleno sanitario de Jiménez cerró su entrada por falta de maquinaria. Nuevamente en el día de ayer vivimos otra vez el cierre del relleno sanitario, ya que la máquina que estaba prestando la colaboración, que fue un D9 que llevaron el miércoles de la semana pasada, ayer procedieron a retirarla, creo que personal de la gobernación y a esta fecha todavía la máquina que hace el trabajo rutinario allí en el relleno sanitario permanece dañada, ya prácticamente tiene un mes esa máquina de estar dañada, no ha sido posible que lo arreglen y no tomando en cuenta que la máquina todavía no está operativa, pues bueno, fue retirado del sitio el D9 que habían llevado. Esto pues nos agrava la situación porque ya estábamos retomando nuevamente las rutas, se está normalizando el servicio del ase urbano y con este cierre temporal nuevamente pues se nos vuelven a caer las rutas, aparte de que ha llovido y que cuando llueve para el relleno sanitario es difícil el acceso porque no pueden entrar las unidades compactadoras. La aerolínea Avió realizó cambios en los volarios de vuelo Turbillo-Caracas. Freddy Bincomo nos reporta. Avió realizó cambios en el itinerario de vuelos entrando en vigencia este 1 de junio para potenciar y ofrecer un servicio de calidad a los usuarios del aeropuerto Antonio Nicolás Briseño y el aeropuerto Simón Bolívar. De igual forma, representantes de la agencia señalaron que los horarios establecidos entre Trujillo y Caracas se realizarán los días lunes, miércoles y viernes con salida a las 6 y 30 de la mañana, mientras la ruta de Caracas con destino a Trujillo serán los días martes, jueves y domingos con horario de salida a las 7 y 30 de la noche. Para TVT Noticias, Freddy Bencomo. El pastor Nelson Betancourt invita a la colectividad trujillana a participar en un seminario que se realizará este sábado en el municipio de Vareja. En esta oportunidad extendemos la invitación al colectivo general del estado de Trujillo a uno de los seminarios que va a dictar la profeta Paola Santa María, que ella es del estado del Zulia de Maracaibo, viene a nuestra tierra a dictar este seminario al cual lleva por nombre el profeta, lo profético y la profecía. Es una palabra direccional de parte de nuestro Padre Celestial para este tiempo, para traer dirección a los corazones de cada uno de los venezolanos del estado de Trujillo, en la situación en que nos encontramos. Ella va a dictar este seminario en la Casa del Ajedrez, aquí en Valera, a las 9 de la mañana, Casa del Ajedrez, Plata 1. Así que le extendemos la invitación muy cordial al colectivo general, a todas aquellas personas que estén interesadas en este tema, a todas las personas que quieran conocer lo que Dios está trayendo y va a traer para nuestra tierra, para nuestro estado Trujillo. Nos toca hacer otra pausa. Ya regresamos, también nos pueden seguir en YouTube a través de TV Trujillo y también nos pueden visitar en la página web www.tvtrujillo.com.v. Ya venimos. ¡Gracias!